Hola a todos los que nos siguen en las redes sociales, este es nuestro resumen. Muchas noticias que tenemos preparadas para usted. El partido Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlacen. Todos los detalles a continuación. La Fiscalía acusó a siete personas señaladas de estafar a una institución financiera. Y en Perú, escuche esto, cadena perpetua para aquellos que roben violentamente un celular. La Fiscalía General de la República en su cuenta oficial de ex Twitter colocó lo siguiente. Mire, Ismael Antonio Merino ha sido condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Él, junto a otros dos sujetos, según las investigaciones, llegaron a la casa de la víctima para asesinarlo con un arma de fuego. Este crimen ocurrió el 8 de julio de 2018 en el municipio de San Luis, la herradura La Paz. La condena es gracias al juzgado. Es decir, el juez vio las pruebas y decidió que era culpable. 25 años de prisión por homicidio agravado. Qué bueno que sigue con nosotros porque vamos con la sección más importante, nacionales y comenzamos con elecciones. Claro, y con la trivia electoral esta que es para que usted participe. Le hacemos una pregunta, usted nos envía la respuesta a nuestro WhatsApp y luego vamos a estar leyendo quiénes acertaron. Vamos a ver la pregunta. ¿Sabe usted cuándo se instaló el primer congreso en El Salvador? ¿Cuándo se instaló el primer congreso de El Salvador? Esa es la trivia para este día. Nuestro número de WhatsApp es 74801600 para que usted participe. Más adelante estaremos leyendo los comentarios que nos manden a nuestro WhatsApp. Nosotros continuamos con más. Claro, y por supuesto, todo tiene que ver con elecciones. Ya semanas atrás muchos partidos políticos llegaron al Tribunal Supremo Electoral a prácticamente inscribir a sus candidatos. Esta vez le tocó al partido Nuevas Ideas y así estuvo la situación. Los simpatizantes del partido Nuevas Ideas se tomaron las calles alrededor del Tribunal Supremo Electoral. El motivo, la inscripción de los 60 candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa y 20 candidatos al Parlamento Centroamericano. El presidente del partido y el presidente de la Asamblea Legislativa dijeron que de esta manera comienza la Operación 2024. Hemos presentado ya los escritos de cada uno de esos diputados y diputadas valientes que apoyen la gobernabilidad de nuestro presidente Nayib Bucález. Por su parte, algunos de los candidatos que actualmente son diputados del órgano legislativo dicen tener grandes expectativas con respecto a los resultados de las elecciones del próximo año. Primero Dios, vamos a ganar toda la Asamblea Legislativa, todas las alcaldías y por supuesto la presidencia. Pero no fue el único tema del cual hablaron los candidatos a diputados. También hablaron sobre el proceso que tendrá que realizar el presidente Nayib Bukele una vez solicite el permiso para dejar el cargo. La Constitución le dice que son seis meses antes, entonces yo me imagino que el 1 de diciembre tiene que poner el cargo, pedir permiso, ¿verdad? Y él será el de... en la Constitución está la figura del primer designado y él sabrá quién es el que... la persona que puede tomar las riendas del país. Este día el partido Nuevas Ideas cumplió con las inscripciones de candidaturas del órgano legislativo y se espera que la próxima semana la fórmula presidencial del partido Cian, conformada por Nayib Bukele y Félix Ulloa, realicen el proceso en el colegiado. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión. Por cierto, los panelistas del programa Diálogo 21 se refirieron a la inscripción del presidente de la República, Nayib Bukele, para participar en las elecciones del 2024. Afirman que el mandatario debe meditar la forma en que abandonará el cargo y quien lo sustituirá mientras desarrolle la campaña. El tribunal tiene hasta el 18 de noviembre para dejar en firme las candidaturas, entonces no sé cuál de esos dos pedidos ahí los abogados sabrán que le van a recomendar. Para que él pueda tomar la decisión, cómo va a hacer su permiso que va a pedir o lo que él haya decidido para no seguir de presidente los últimos meses de su periodo. Me llama la atención es que si va a renunciar antes o no, porque de acuerdo a las condiciones para ser candidato de la República, el tribunal está obligado a verificar que él no sea presidente antes de inscribirlo. Y eso debe suceder antes del 26, no en diciembre. Somnium, menos desvelo, más descanso, ahora en Hell Caps, inductor del sueño que no crea dependencia de laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso, ahora en Hell Caps, inductor del sueño que no crea dependencia de laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso, ahora en Hell Caps, inductor del sueño que no crea dependencia de laboratorios Fardel. Ahora hablemos de turismo. ¿Qué pasa con las cifras? ¿Se ha superado, por ejemplo, el ingreso de turistas a nuestras playas, a nuestros parques y a otras ciudades de nuestro país? Esos datos los tiene, obviamente, la ministra de Turismo dio declaraciones y esta es la nota. Las playas de El Salvador son la principal atracción turística para los extranjeros. Por ello, las autoridades prevén modernizar la zona oriental del país con un préstamo de 106 millones de dólares. Son cuatro componentes que estamos realizando, sobre todo en infraestructura turística pública, como malecones, duchas, sanitarios. En este momento estamos en el diseño, en los estudios de factibilidad, etc. También se va a tener un componente importante de capacitación del recurso humano, porque son de las cosas que más nos está pidiendo el sector turístico, talento humano capacitado. También vamos a tener un componente que tiene que ver con innovación y tecnología, equidad de género, empoderamiento también de todos los emprendedores que tenemos en la zona oriental. El clima tropical y el incremento de la seguridad son algunos de los factores que han permitido aumentar la llegada de turistas al país. Según Valdés, este año cerrará con más de 2.9 millones de visitantes, una cifra mayor de la proyectada. Bueno, contarte que nosotros habíamos estimado 2.7 millones de visitantes para el año 2023. Las cambiamos porque obviamente estamos teniendo cifras récord de ingresos de visitantes en los meses. Hemos hecho una nueva estimación a 2.9 millones de visitantes, equivalentes a más de 2.900 millones de dólares en ingresos de divisas. Actualmente ya llevamos más de 2.790 millones de dólares en ingresos de divisas y 2.4 millones, esto a septiembre de este año. Así que obviamente estamos esperando los meses de temporada alta. Destacó que para el próximo año El Salvador será una de las paradas del World Surf League. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Los vientos de octubre se disfrutan con más sabor campero. Pedí hoy tu combo de cinco piezas de pollo tradicional, dos papas, dos ensaladas de repollo y dos panes por solo 9 dólares con 50 centavos. Pídelo ahora llamando al 2273 6.000 o en tu app campero. Continuamos con más información. Los desafíos precisamente de la desinformación y la inteligencia artificial fueron abordados en un foro desarrollado en la Universidad Don Bosco con la participación de la UNESCO. El jefe de información para Centroamérica de la UNESCO asegura que en el organismo hay preocupación porque buena parte de la población mundial es presa fácil de la desinformación y la inteligencia artificial. Hoy en día hay muchas personas que no son capaces de distinguir entre lo que es falso y lo que es real. El tema fue abordado hoy en un foro organizado por la Universidad Don Bosco con la participación de la UNESCO. Todos coinciden en que hay grandes desafíos porque las consecuencias pueden desestabilizar las democracias y el desarrollo económico social de los países. La desinformación es algo muy, muy, muy peligroso porque la desinformación genera desconfianza. Genera desconfianza en la democracia, genera desconfianza en las políticas públicas, genera desconfianza en los gobiernos. Nosotros trabajamos para que nuestros estudiantes tengan herramientas para el contraste de información, para la verificación de información y sobre todo para que a través de un pensamiento crítico puedan detectar cuando una información no solo es falsa, sino que también viene con sentido malicioso. En El Salvador, la inteligencia artificial y la desinformación puede incidir en el proceso electoral que ya está en marcha, según los expertos. Por ello son necesarias políticas públicas encaminadas a formar a una generación con criterio, sostienen los participantes en el foro. Porque hoy en día es sumamente fácil crear una página así en Facebook con el título Noticias. Entonces yo creo que es una tarea sumamente importante, hay que verificar la información, hay que verificar la fuente. Uno de los temas que debemos abordar dentro de esos planes nacionales es el tema del pensamiento crítico. Pero la inteligencia artificial también tiene su lado positivo, coinciden los ponentes, y es en esa dirección que debe empujarse a la sociedad, porque advierten que el lado contrario es un verdadero peligro para la humanidad. Un reto no solo para la sociedad, sostienen los expertos, sino también para los estados, porque se trata además de aplicar la ley cuando con la desinformación se cae en el delito. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. El Club Schreiner en El Salvador ya está listo para la octava carrera aeróbica que busca ayudar a niños quemados que reciben tratamiento en el Hospital Benjamín Blum. La unidad de niños quemados y ortopedia del Hospital Benjamín Blum es el objetivo de la octava carrera aeróbica denominada Devuélveme la Sonrisa, que es organizada por Club Schreiner en El Salvador y apoyada por la Universidad Tecnológica. La carrera, que se llevará a cabo el domingo 29 de octubre, desde las 6 de la mañana, es retomada después de tres años de suspensión debido a la pandemia por COVID-19. Durante el 2020, el 2021-2022 se suspendieron por temas de pandemia y estamos muy felices de reaneduarla y esperamos que no se suspendan en muchísimos años y que podamos seguir haciendo este esfuerzo en conjunto con la Universidad Tecnológica que nos permite llevar alegría y como es el lema de nuestra carrera, devolver la sonrisa a aquellos niños que la han perdido a raíz de diversas circunstancias que los tienen en las unidades de niños quemados o en las unidades de ortopedia. Hasta la fecha, uno de los principales proyectos de Club Schreiner es apoyar y acompañar las necesidades de la unidad de niños quemados del Hospital Benjamín Blum. Hemos ayudado a 350 niños, entre niños con problemas de quemaduras y niños ortopédicos, que han sido llevados a nuestros hospitales Schreiner, tanto en Galveston, Texas, como en México principalmente, y además tenemos una cantidad innumerable de niños que beneficiamos. Club Schreiner de El Salvador es una organización que trabaja por el bien de otras personas de manera desinteresada y se encuentra en el país desde hace 30 años y enfocada principalmente en la ayuda a niños que han sido afectados por quemaduras debido a diferentes circunstancias. Rommel Hernández, Telenoticias, Megavisión. Vamos a temas judiciales. La Fiscalía General de la República presentó en el Tribunal de Paz de Antiguo Cuscatlán el requerimiento contra siete personas acusadas de estafar con más de 98 mil dólares a una institución financiera. Los imputados laboraban para una empresa de mensajería utilizada por el banco y según información oficial, aprovecharon esto para cometer el delito. Estas personas falsificaban documentación de tal manera que al ser presentados a los cajeros, ellos les dispensaban dinero como si fueran para gastos de caja chica, no obstante se apropiaban el dinero para sus fines personales. El monto de lo estafado asciende a 98 mil 500 dólares y Fiscalía en su momento pedirá que se mantengan en la detención en que se encuentran. Cuentan con suficientes elementos, concretamente tenemos grabaciones de cámaras en las cuales están viendo ellos el momento en que sacan el dinero de todos los imputados. Así mismo se cuenta con una auditoría interna muy fuerte de parte de la institución financiera. En otro caso, Juan Carlos Guevara y Rosa Amelia de Guevara enfrentaron la audiencia inicial en su contra por los delitos de estafa agravada y comercialización irregular de parcelas o lotificaciones. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos vendieron terrenos sin documentación legal y le hicieron creer a sus víctimas que eran dueños de varios lotes ubicados en el municipio de San Juan Opico, en La Libertad. El problema fue que cuando esas personas creyeron que eran sus terrenos, al final se dieron cuenta que nada que ver. Se han afectado al menos a 14 familias, las cuales se han hecho una disposición patrimonial de cerca de 735 mil dólares como afectación de este caso. Por lo tanto, como Fiscalía tenemos elementos suficientes para que estas dos personas se mantengan en detención provisional y podrían ser condenados a una pena que oscila entre los 104 y 164 años de prisión. Estaríamos haciendo el primer caso con la reforma del artículo 216 con Iona A, que es un delito de comercialización irregular de parcelaciones o lotes. Y en nuestra sección de denuncias ciudadanas, ahora vamos a hablar de este agujero que se ha formado al final de la 17 Avenida Norte y la Diagonal Universitaria en San Salvador. Ahí los conductores tienen que transitar con precaución para evitar ser víctimas de un accidente. Los habitantes del sector y automovilistas afirman que este problema se originó hace más de un mes y ya cuenta con más de tres metros de profundidad por lo que esperan la intervención de autoridades antes que se forme una cárcava. Pero sí, o sea, está feo porque uno se mete en la llanta, si mete en la llanta uno más bien peligra, está peligroso porque se le va la llanta y se va en vacío. Sí, nos dificulta porque no podemos accidentar, no podemos caer ahí en esos agujeros, peligroso. Lo que también continúa son las noticias más allá de San Salvador. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, aquí vamos a darle un repaso a lo que está ocurriendo en el interior del país. Vamos a nuestras afiliadas. Vamos a empezar allá en San Miguel. Varias personas concluyeron una forma de liderazgo comunal, se han capacitado en esto. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. El Centro de Investigación para la Democracia SIDEMO clausuró con éxito el programa de formación de facilitadoras para el proceso de mentoría dirigido a mujeres lideresas de la región oriental, teniendo una doble jornada provechosa al también diplomar a los participantes del proyecto Oriente Lidera. El director de SIDEMO, el máster Rodolfo Mejía Dietrich, explicó los resultados que dejan ambos procesos de capacitación. El primero de los procesos es mentoría para mujeres lideresas en temas de igualdad y empoderamiento de la mujer, con más de 20 mujeres certificadas. Sí mismo, SIDEMO Univo ha finalizado con éxito la tercera edición del programa de formación exitoso que es Oriente Lidera, que es una comunidad de jóvenes disruptivos, jóvenes creativos, positivos y que construyen e influyen en todo lo que es su entorno social. En el programa para mujeres lideresas, SIDEMO se enfocó en brindar herramientas de empoderamiento y equidad de género, capacitando 25 mentoras de diferentes organizaciones y ONGs como ADEL, en donde la técnica Olga Ríos detalló cómo abona lo aprendido en el abordaje a más mujeres dentro de su zona de trabajo. Como ADEL aceptamos el reto ya que dentro de nuestro equipo técnico existen varias mujeres que son profesionales y que podían aceptar el reto de poder venir hasta San Miguel, porque nuestro territorio de interferencia es la Unión, y pues trabajar con ella. Desde sus inicios en 2018, SIDEMO Univo ha sido testimonio del compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el empoderamiento de líderes, a través del apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias Megavisión, informó Helen Cruz. En el fin de fortalecer los conocimientos y las relaciones en el área médica, se realizó la clausura del programa Salud Mental y Resiliencia Climática de América Latina en las instalaciones de la Clínica Integral Américers en Santiago de María, acogiendo a hospitales, unidades de salud y líderes comunales de Morazán, San Miguel, Usulután y el Sistema de Emergencias Médicas 132. Este es un evento que estaba programado para poder concluir una segunda fase de lo que ha sido un proyecto que en este caso está enfocado en la salud mental y la resiliencia por el cambio climático. En la primera fase que se ejecutó, en su mayoría, los participantes fueron del departamento de Usulután, de las unidades comunitarias de salud familiar y los cuatro hospitales de Usulután. Al finalizar la jornada también se les dotó de insumos como kit de emergencia, kit de evaluación, señalización, al igual que megáfonos, cintas de alerta o precaución, algo que tanto para las unidades de salud como para las comunidades es de mucho aporte, por lo que agradecen. Nosotros como comunidad pues tenemos agradecimiento con todos los que nos han permitido estar en este lugar y aprender para servir a nuestra comunidad porque de eso se trata, servir a la comunidad. Como no, en primer lugar estamos dando un kit de primeros auxilios que consiste en una mochila, un botiquín con todos los insumos básicos que debe tener un botiquín, como son gasas, guantes, alcohol, algodón, férulas, etcétera, todo lo que tiene que tener un botiquín de primeros auxilios dentro de una unidad de salud o de un hospital. El estudio de módulos en el que estuvo dividido el programa permitió evaluar los sistemas de reacción, así como los equipos que se utilizaban teniendo en consideración aspectos como primeros auxilios, acción en desastres naturales y situaciones de emergencia en las comunidades. Este es un informe especial de Ahora Noticias para Telenoticias Megavisión, Vanessa López. En la cabecera departamental de la Unión, los empleados municipales, ahí están en un paro de labores, denuncian que en la comuna les deben al menos un mes de salario. Es grande el descontento de los empleados de la Alcaldía Municipal de la Unión por el atraso del salario que no han percibido correspondiente al mes de septiembre, por lo que se encuentran en huelga. Porque ya van sobre dos meses ya que el señor alcalde y su consejo Unifalco no han hecho efectivamente los pagos, así es que ya esto ya es una injusticia total, que no se les pague a nosotros como trabajadores, ejerciendo el trabajo y impuestos dentro. Al parecer ya había un acuerdo entre las autoridades municipales y los empleados, que lamentablemente no se respetó. Y esa es la razón por la que realizaron el paro de labores hasta que se les cumpla con lo prometido. El acuerdo que hemos llegado con el gerente que el lunes que vinimos que iban a ver todos los podibles dispagados. Ahorita nos han hecho firmar la planilla de pago, pero no solventamos nada. Entonces el gerente nos dijo que él ha hecho todo lo posible y ¿cómo se llama? Este es un reportaje especial de Noti9 en la Unión para Telenoticias. Noticias Megavisión, informó Farid Marquina. Sin duda difícil la situación, pero donde la pasaron alegre fue en Santa Rosa de Lima, siempre en la Unión. Estudiantes de primera infancia de varios centros escolares participaron en un carrusel de habilidades. Los organizadores de esta actividad señalan que el objetivo es que todos los niños puedan socializar entre sí, se diviertan, se desarrollen sus habilidades y esto lo hacen también con el apoyo y la dirección de sus docentes. Finalizamos este recorrido en San Miguel, donde representantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil como tal han ofrecido detalles sobre el Festival de la Cultura que van a realizar este fin de semana en el Centro Histórico de la Cabecera Departamental. El evento tiene como finalidad reactivar la economía local, también la entidad de esta ciudad, impulsar el turismo y poder llevar lo mejor de San Miguel a un solo lugar. Revitalizando nuestro centro histórico, valorizando nuestro patrimonio cultural y también valorizando el talento de nuestras MIPIMES turísticas. Es importante que dentro de este proceso que hemos seguido como migueleños en acción, como ciudadanos, como instituciones en San Miguel, que ya tiene dos años de estarse trabajando, es que podamos seguir articulando estas acciones. Actualizamos el mundo digital, le damos F5 y estas son las tendencias en redes sociales. El Sol de la Media nos destaca Hilo Vasco. ¿Por qué fue tendencia? Un incidente, primero se reportó como una persona fallecida, un posible asesinato, pero después se llegó a la conclusión, según las investigaciones de la policía, que un hombre murió en estado de ebriedad, cayó del vehículo en el que andaba y esto se produjo una herida en la cabeza, se descartó que se tratara de un hecho de violencia. Por eso se generó tendencia en redes sociales el hashtag Hilo Vasco. También, hashtag Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Bueno, usted ya lo vio. Tenemos en el siguiente hashtag Nuevas Ideas y Tribunal Supremo Electoral, porque hoy la planilla completa de diputados al nuevo Congreso, 60 diputados propietarios y 60 suplentes se fueron a inscribir y también los 20 al Parlamento Centroamericano. Por ello ha estado en tendencia hashtag Tribunal Supremo Electoral en Twitter. También ha sido tendencia a tráfico SB. Esta tarde se reportó un accidente de tránsito sobre el kilómetro 13 y medio de la carretera de Oro. Según información, los comandos de su alimento han dicho que este percance se debió a que se estalló un neumático, una llanta del vehículo y esto ocasionó el percance. Recuerda que siempre le estaremos brindando el resumen de las noticias más importantes. Aquí lo esperamos.